pues los cuestionamientos que cada sinodal. Sí, ahí está. Bien, buenos días. En esta mañana les voy a presentar lo que son los resultados que se tuvieron de la tesis que tiene el título de perfilometría de superficies por proyección ortogonal de franjas de color. El director es el doctor Gerardo Trujillo y el co-director es el doctor Marcelino Anguiano. Durante la presentación se va a ver el siguiente contenido. Se va a hacer una introducción del área en la que se trabajó y de algunos de los antecedentes que se encontraron. Se va a hacer una descripción del marco teórico de algunos conceptos que son importantes para estar describiendo lo que es el desarrollo. Se va a hacer la descripción de la técnica que se propuso, cómo se fue desarrollando en sus diferentes etapas. Se van a mostrar lo que son las conclusiones a las que se llegaron, las publicaciones que se tienen, el trabajo futuro y algunas de las referencias que se utilizaron. Iniciando con lo que es la introducción, nosotros trabajamos en lo que es el área de perfilometría, la cual nos permite utilizar alguna técnica con la que podamos obtener lo que es la forma tridimensional de una superficie y que podamos realizar mediciones. Dentro de lo que son esas técnicas de perfilometría, hay muchas técnicas distintas que se pueden utilizar. Sin embargo, nos enfocamos en lo que es el uso de las técnicas ópticas, las cuales pueden obtener lo que es la reconstrucción sin la necesidad de tener que estar en contacto físico con el objeto. Aquí podemos tener como ejemplo lo que es la proyección de línea a luz láser, lo que es la fotogrametría o lo que es la proyección de luz estructurada, que es en la que nos vamos a enfocar y vamos a explicar un poco más a profundidad. Encontramos que estas técnicas tienen muchas aplicaciones en áreas distintas, desde lo que es el área de la salud, vimos que se utilizaban también en lo que era el área de la industria, e incluso vimos que se utilizaba en lo que es el área del arte. Todas estas aplicaciones que se tienen, encontramos que las técnicas ópticas se utilizan ya que da la ventaja de que no se tiene que estar en contacto físico y además permiten obtener información de todo el objeto de forma muy rápida y con buena precisión. En las técnicas que nos enfocamos fue en estudiar lo que es la luz estructurada, la cual se basa en hacer la proyección de un patrón de luz sobre un objeto y después se analiza lo que es la deformación que sufre este patrón dependiendo de la forma que se tenga, se analiza y se obtiene su reconstrucción. Aquí tenemos lo que es un sistema de proyección de luz estructurada donde normalmente se tiene un proyector para llevar a cabo lo que es la proyección del patrón sobre un plano de referencia en el cual se coloca el objeto y con una cámara se hace la captura ya sea de un solo patrón o de múltiples patrones proyectados sobre el objeto. Se lleva a cabo lo que es el análisis y se puede obtener la reconstrucción. Dentro de lo que es la luz estructurada hay muchas técnicas distintas que se utilizan, sin embargo nos enfocamos en estudiar las técnicas que utilizarán información en color, ya que nuestra técnica que propusimos utiliza lo que son franjas de color. Aquí tenemos lo que es una clasificación dependiendo del tipo de patrón que se tiene. Esta clasificación está basada en un trabajo que se publicó en la revista óptica por ahí aplicada, que es una revisión de técnicas de perfilometría en color, en el cual se propuso clasificar todos los patrones que se encontraron en siete grupos distintos, iniciando con lo que es el corrimiento de fase. En este caso el corrimiento de fase utilizan lo que son patrones sinusoidales, pero los pueden juntar o codificar para formar un solo patrón en color o hacer la proyección múltiple utilizando color. Todas estas técnicas en cuanto a lo que es luz estructurada en color tienen ciertas ventajas sobre las técnicas que utilizan solamente el corrimiento de fase o que utilizan lo que son franjas en blanco y negro o en escala de grises, ya que la mayoría de las técnicas permiten hacer una sola captura y de ahí obtener la información necesaria para obtener la reconstrucción. Otras técnicas son las de corrimiento de fase híbrido. En este caso se combinan lo que es el corrimiento de fase o franjas desfasadas con lo que son franjas discretas o franjas binarias en color. Podemos tener un caso en el que haya franjas binarias en color que estén desfasadas, se combinen y formen un solo patrón de proyección. O se puede tener un patrón sinusoidal, combinarlo con lo que son franjas discretas en color y formar un solo patrón sinusoidal en color. También se pueden hacer de proyección múltiple, que se vaya proyectando una imagen a la vez y se capturan diferentes imágenes y hacen de franjas discretas o sean lo que son franjas sinusoidales en color. Hay otras técnicas que utilizan lo que es la variación continua. En este caso se basan en hacer la proyección de un patrón en el que la longitud de onda varía gradualmente. Sin embargo, encontramos que estas técnicas no son muy utilizadas, ya que es muy difícil que se pueda generar un patrón con esta variación gradual y que se pueda proyectar y que además se pueda capturar con una cámara y que se pueda identificar lo que son esas pequeñas variaciones. Entonces, en realidad, de estas técnicas encontramos muy pocos trabajos por esta dificultad. Encontramos también lo que son patrones que llamamos franjas indexadas, en el cual se sigue una secuencia específica de las franjas o del orden en el que se van a proyectar las franjas. De esta forma se pueden formar grupos o subgrupos dentro del patrón y saber cuál sección es la que se está analizando para facilitar lo que es la reconstrucción. Encontramos que en este caso la mayoría de los patrones se combinan con lo que son el corrimiento de fase híbrido. Se tienen las franjas sinusoidales, las franjas discretas en color, tienen una secuencia específica y así se puede identificar el grupo de franjas que se analiza. Otros patrones se clasificaron como arreglos bidimensionales indexados, en donde en este caso encontrábamos patrones en los cuales se tenía un arreglo bidimensional de elementos. Ya fueran mosaicos, como en la primera imagen, fueran rejillas o fuera un arreglo de puntos o diamantes. En este caso vimos que había muchos patrones distintos, pero en sí el principio es que se basan en detectar lo que son cada uno de los elementos o la unión de dos elementos distintos. Tratan de localizar la ubicación sobre lo que es un patrón de referencia y después lo comparan cuando se proyecta sobre un objeto. Ven que tanto sea espeso y con esto obtienen la reconstrucción. En otro caso encontramos lo que es la identificación de color, pero encontramos que estas técnicas normalmente se utilizan como un apoyo a lo que es franjas indexadas, lo que era el corrimiento de fase híbrido o lo que eran los arreglos bidimensionales. En sí lo que es la identificación de color no se utiliza como solamente una técnica para obtener la reconstrucción, sino que apoya a las técnicas anteriores para poder identificar cada franja o poder identificar lo que es cada elemento. Y por último tenemos los que son múltiples patrones. En este caso estas técnicas utilizan lo que es la proyección múltiple. Entonces tenemos que se utilizan múltiples proyectores y se puede hacer la proyección de distintos patrones sobre un objeto. Y estos trabajos encontraban el cómo se podía relacionar lo que era la superposición o dónde se desolapaban los distintos patrones para obtener lo que era la reconstrucción. Dentro de todas estas técnicas encontramos muchos patrones distintos, pero todos se podían clasificar en alguno de estos grupos. Algo que también se observó fue la configuración que se utilizaba y encontramos cuatro configuraciones que se utilizan normalmente. Las primeras tres son las que se pueden encontrar con mayor facilidad, en la que tenemos que hay un ángulo pequeño entre lo que es el proyector y la cámara. Encontramos una cuarta configuración en la que el proyector y la cámara se colocaban en línea. Sin embargo, hay muy pocos trabajos en el cual utilicen esta configuración. Pasándonos a lo que es el marco teórico, aquí tenemos algunos conceptos de los que se van a hablar de por qué se relacionaron con el trabajo, lo que es el área de la colorimetría, cómo se representan los colores con los espacios de color, cómo se pueden convertir estos espacios de color y lo que es la fusión de imágenes. Estos son cuatro puntos de los cuales vamos a hablar a lo largo del desarrollo y por eso se va a hacer nada más una introducción. En cuanto a lo que es la colorimetría, encontramos que esta es el área que se encarga de estudiar cómo se puede representar el color, cómo lo podemos nosotros percibir y cuáles son sus características importantes. Encontramos que hay tres atributos principales para describir cualquier color, lo que es el matiz, que nos va a decir el color que vamos a tener, ya sea rojo, verde, azul. Vamos a tener lo que es la saturación, que nos va a indicar lo que es la cantidad de ese color que vamos a tener, qué tan intenso va a ser ese color. Y lo que es la luminosidad o valor, nos va a decir la cantidad de luz que vamos a tener en el color, si va a estar hacia el negro o si va a estar hacia lo que es el blanco. Dentro de lo que es la colorimetría, encontramos diferentes formas para representar el color, que son los espacios de color. Aquí describimos tres de los que se van a mencionar, que son los más importantes para el trabajo, lo que es RGB. Este se encarga o representa el color utilizando la combinación de lo que son las componentes del rojo, del verde y del azul. Con estas componentes, al tener diferentes cantidades o intensidades en cada una, podemos formar colores distintos. Después encontramos lo que eran los espacios HSV y HSL, en donde ambos son muy similares. En la H se representa lo que es el valor de matiz. Entonces tenemos el color en sí. La S nos va a representar lo que es la saturación, que nos va a decir la cantidad de color que vamos a tener. Y lo que es V nos va a representar lo que es el valor. Y lo que es la L, lo que es luminosidad. La diferencia entre la representación de ambos espacios, vemos que en HSV se utiliza un medio cono, mientras que lo que es L o HSL se va a representar con un doble cono. Estos espacios son importantes ya que lo que es la imagen cuando se captura, vamos a ver más adelante que se captura con lo que es el espacio RGB. Obtenemos estas componentes y para el trabajo fue importante poder convertir ya fuera a HSV o a HSL. Aquí vamos a mostrar cómo se hace esta conversión utilizando lo que es RGB hacia lo que era el espacio HSL. El primer paso sería normalizar las componentes RGB, es decir, asegurarnos de que estén entre 0 y 1. Determinar cuál es el valor mínimo y máximo de entre los tres componentes. Y con eso se va a calcular lo que es la luminosidad y la saturación. La luminosidad va a ser un promedio entre lo que es el mínimo y el máximo. La saturación vamos a tener que va a depender del valor que tengamos de luminosidad. Si es menor o si es mayor a 0.5, vamos a utilizar alguna de las dos ecuaciones. Y lo más importante para nosotros fue calcular lo que era el matiz. El matiz, vimos que no es una conversión tan directa como la luminosidad. En este caso, la ecuación que se utiliza depende de lo que sería en dónde se encuentra el valor máximo. Si está en lo que es el plano rojo, en lo que es el verde o está en el azul. Dependiendo en cuál se encuentre, se utilizaría alguna de las tres ecuaciones. Y vamos a obtener un valor de matiz que va a estar dado por un ángulo. Ese ángulo nos permite representar dentro del círculo lo que sería el color que se va a tener. Vemos que cada 60 grados ocurre un cambio pronunciado entre distintos colores. Y otro tema importante para el trabajo es lo que es la fusión de imágenes. Estas técnicas o algoritmos que se utilizan, se utilizan para poder mejorar lo que es la calidad de imágenes o poder formar una imagen completa cuando tenemos a la mejor imágenes incompletas. Entonces, aquí encontramos que hay diferentes métodos de fusión que se pueden clasificar como espaciales y temporales. Los espaciales lo que hacen es combinar directamente los valores de los píxeles utilizando alguna operación sencilla, como hacer una suma, hacer una resta, obtener el máximo, el mínimo o hacer un promediado. Y en el caso de los temporales, en este caso, perdón, en este caso es importante hacer lo que es alguna transformación de la imagen y hacer lo que es la descomposición en diferentes niveles. Una vez que la imagen está descompuesta, se puede hacer la fusión utilizando alguno de los métodos espaciales, pero ya en la imagen transformada y descompuesta. Aquí encontramos que los métodos más conocidos eran el piramidal y la transformada discreta de wavelet. En lo que es el desarrollo del trabajo, se va a mencionar lo que es el máximo simple y lo que es la transformada discreta de wavelet, que fueron técnicas que se utilizaron. Y entrando ahora hacia lo que es la descripción de la técnica propuesta, nosotros propusimos un sistema de reconstrucción en el cual el proyector y la cámara estuvieran colocados en dirección ortogonal. Al tener esta configuración, no tenemos un plano de referencia, entonces no podemos comparar lo que es la proyección sobre el objeto con la proyección sobre lo que es la referencia. Aquí lo que se hace es que vemos que al proyectar un patrón de franjas de color, cada franja va a ser proyectada a una altura distinta. Al identificar únicamente el color, nosotros podemos asignar un valor de altura real directamente al color que se haya detectado. y así obtener la reconstrucción de la superficie. La técnica vimos que es un método muy sencillo, es directo, nos va a asignar directamente lo que es el valor de altura, sin la necesidad de llevar a cabo algún análisis de triangulación para poder convertir lo que sean los valores que se obtengan a valores reales. Además, encontramos que no había ningún trabajo que utilizara lo que era la identificación de color solamente para obtener la reconstrucción, sino nada más la utilizan como una técnica auxiliar. Y la configuración vimos que era distinta de las que se encontraron en diferentes trabajos. Para el desarrollo se fueron realizando diferentes actividades en cada una de las etapas para asegurarnos de reducir lo que eran algunas de las limitantes que se fueron encontrando. La primera etapa fue lo que es el desarrollo del montaje experimental, donde hicimos pruebas con diferentes montajes para mejorar la reconstrucción que se obtenía. Después se trabajó con lo que fue la caracterización y calibración del color que se captura. Esto fue para asegurarnos que el proyector y la cámara no estuvieran distorsionando el color que se estaba generando y que lo pudiéramos corregir para tener una mejor identificación. Después se pasa una etapa de lo que es la proyección del patrón de franjas, lo que es la captura de las imágenes y su procesamiento para asegurarnos de tener el mejor resultado posible. Enseguida se trabajó con lo que fue el análisis de color, cómo se va a hacer la identificación, cómo se van a asignar las alturas y cómo se llega a un resultado que se les llama mapas de alturas. De estos se tiene que hacer lo que es la fusión de los diferentes resultados para obtener lo que es la reconstrucción final. Y por último se realizó lo que fue la valoración de la técnica, hacer una evaluación de los resultados para poder observar y poder comparar lo que era el desempeño de nuestra técnica. Iniciando con lo que es el montaje experimental, en esta etapa lo primero fue determinar el equipo que se iba a utilizar y encontrar sus especificaciones. En cuanto al equipo se utiliza el proyector Acer K335, se utiliza la cámara Point Grey Chameleon en el modelo de color, se utiliza una lente doble Gauss. Para las especificaciones y recomendaciones que daba el fabricante, encontramos los siguientes datos para cada uno. Para el proyector, encontramos que la recomendación es que se utilice lo que sería una distancia de trabajo de al menos 90 centímetros. Perdón, aquí de 90 centímetros. Sin embargo, para optimizar lo que era el tamaño del sistema, decidimos trabajar con una distancia menor y encontramos que hasta 23 centímetros todavía podíamos enfocar correctamente la imagen. Entonces colocamos nuestro proyector a 42.5 centímetros para asegurarnos de que todavía se pudiera hacer el enfoque. En la cámara encontramos que utiliza lo que es el sensor Sony ICX445, del cual pudimos encontrar su tamaño y las dimensiones que tiene, el cual se va a utilizar posteriormente para calcular algunos parámetros. Y de la lente tenemos que la distancia focal es de 18 milímetros y la distancia de trabajo mínima es de 210 milímetros. Al tener lo que son estas especificaciones, nosotros pudimos calcular los parámetros de cómo iba a estar nuestro montaje, en el cual vemos que el proyector se colocó a 42.5 centímetros del eje óptico de la cámara. El objeto se coloca en el eje óptico y detenemos que se coloca sobre una base de 5 centímetros. La cámara se coloca a una distancia de trabajo de 50 centímetros medida desde la mesa. Con estos parámetros y ya esta configuración, pudimos calcular lo que era el campo de visión, el cual se puede calcular con lo que es el tamaño del sensor que se encontró, la distancia de trabajo que se estableció y lo que es la distancia focal de la lente. Y encontramos que nuestro campo de visión es de 12.85 centímetros. Al tener ya los parámetros, pudimos tener nuestro montaje y aquí tenemos lo que es esta configuración ortogonal. Pero le llamamos configuración ortogonal simple, ya que tuvimos que probar diferentes variaciones de esta configuración para reducir una limitante que nos encontramos, que se presenta con lo que es esta configuración ortogonal, que es que vamos a encontrar lo que son oclusiones. Vamos a encontrar zonas sobre las cuales no podemos llevar a cabo lo que es la proyección. Para reducir lo que era esta limitante, se decidió trabajar con dos configuraciones distintas. La primera fue hacer la proyección múltiple, en el cual colocamos un segundo proyector con las mismas características, a la misma distancia, se alineó y realizamos la proyección sobre el objeto. Con esta configuración, encontramos que podíamos reducir la oclusión. Teníamos la proyección sobre un área más grande del objeto. Sin embargo, seguíamos teniendo zonas de oclusión sobre las cuales no podíamos llevar a cabo la proyección. Además de que el tamaño del sistema se duplicaba. Para optimizar lo que era el resultado y optimizar el tamaño del sistema, se trabajó con una tercera variante de la configuración, en la cual colocamos una montura rotatoria y lo que es su controlador. La montura nos permite girar el objeto y reducir lo que son esas oclusiones. Al hacer varios giros, podemos hacer la proyección sobre diferentes zonas del objeto y podemos obtener mayor información para al final fusionar los diferentes resultados. Aquí se muestra lo que es la proyección sobre una máscara cerámica. Vemos cómo queda ocluida más de la mitad de lo que es el objeto. Pero al ponerlo sobre la montura e iniciar a girarlo, podemos ver cómo se hace la proyección sobre las zonas que faltan. De esta forma, podemos reducir esa limitante que se tiene con esta configuración. Sin embargo, podemos ver que cuando hay relieves pronunciados, cuando tenemos aquí variaciones en la altura, no vamos a poder hacer la proyección sobre esas zonas y vamos a tener zonas ocluidas de las cuales no se puede obtener su reconstrucción. Dentro de lo que fue el montaje, hicimos también, perdón, tenemos aquí lo que es la montura y el controlador. Y el controlador y la montura son de National Aperture. El controlador estaba configurado según las recomendaciones que daba el fabricante. Y para la montura, fue importante que la pudiéramos centrar en lo que era el campo de visión para asegurarnos que al girar el objeto, éste quedara siempre en el centro y esto nos facilitaba lo que era la etapa de fusión. Dentro de lo que fue esta etapa, también se hizo una prueba de los ángulos mínimos y máximo de inclinación que podíamos tener en una placa plana paralela con respecto al eje óptico de la cámara. ¿Cuál era ese ángulo mínimo que podíamos tener en el cual todavía pudiéramos llevar a cabo la proyección sobre el objeto y que pudiéramos observar cada una de las franjas con la cámara? ¿Y cuál era el ángulo máximo de inclinación que podemos tener? Encontramos que el ángulo mínimo a 20 grados si nosotros nos acercábamos podíamos percibir cada una de las franjas de color. Cualquier ángulo menor no nos permitía detectar cada una de las franjas y con este ángulo pues ya podíamos empezar a tener reconstrucciones. Y en el ángulo máximo encontramos que era de 80 grados y podíamos obtener su reconstrucción. Cualquier ángulo mayor teníamos que no se iba a tener tanta información del objeto ya que solamente se iba a proyectar una o dos franjas sobre la superficie. Entonces la recomendación es que la placa esté colocada entre a mayor de 20 grados y menor de 80 grados con respecto al eje óptico. En cuanto a la caracterización y calibración aquí en esta etapa lo que se estudió fue el color que se estaba proyectando el que se está capturando y lo comparamos con el valor real que se estaba generando para asegurarnos de tener lo más cercano que se fuera que se fuera posible entre los diferentes colores. En cuanto a la caracterización del proyector se utilizó la esfera integradora dentro de la cual se colocó el proyector y se hizo la proyección de tres colores de referencia lo que era el rojo el verde y el azul. Al tener lo que era el color de referencia el equipo nos entregaba un reporte en el que en este reporte teníamos muchos datos distintos para cada una de las proyecciones que se hizo pero lo que tomamos fue el radio de color en el que el radio de color nos dice las componentes de rojo de verde y de azul que se tenía en este caso para la proyección en rojo para la proyección en verde y para la proyección en azul. Esta es una parte del reporte pero podíamos ver muchos datos distintos desde la longitud de onda pico longitud de onda dominante la pureza del color y lo que era la eficiencia en cada longitud de onda. El radio de color lo utilizamos ya que podíamos comparar lo que era el radio de color que se estaba proyectando con cada referencia y compararlo con lo que era el radio de color que realmente se estaba generando. Entonces podíamos observar que había una diferencia entre el generado y entre el que se proyectaba y para realizar lo que es la calibración del color que se está proyectando o la corrección que se va a hacer a la proyección se convirtieron estos valores a lo que era el plano de matiz al tener los valores de matiz para el rojo el verde y el azul que se generó y el que se proyectó veíamos que había una diferencia de aquí sacamos lo que era el valor con el que se representa en el software y obtuvimos tres valores de corrección un valor para cada referencia en el rojo en el verde y en el azul en el cual comparamos lo que es el matiz ideal o el que se generó con el matiz que realmente vimos se proyectó entonces tenemos ya cuánto se tiene que corregir en referencia a cada color para lo que fue la cámara se hizo también lo que fue la caracterización ver cuál era el color que se estaba capturando probamos dos métodos distintos en el cual tenemos lo que es la cámara y el proyector en línea en el primer método y pusimos una pantalla que es de color blanco frente a ambos aquí se hizo la predicción de los tres colores de referencia el rojo el verde y el azul y se capturó una imagen con cada uno este método vimos que a pesar de que nos daba buenos resultados no considerábamos lo que era la configuración que se tenía entonces para tener una representación más cercana a lo que es nuestra configuración ortogonal se desarrolló un segundo método en el cual el proyector y la cámara están con la dirección ortogonal y la pantalla tiene una inclinación se hace la proyección de los tres colores de referencia y al igual que en el caso del proyector se obtienen tres valores de corrección uno para el rojo para el verde y para el azul se compara el color ideal que se estaba generando con el color que se está capturando y así podemos saber qué tanto se tiene que corregir la imagen con respecto al color que se captura viendo qué tanta diferencia hay entre estos llegamos a lo que era una ecuación de calibración que se va a utilizar en todas las imágenes capturadas en el cual para calibrar lo que es el valor que se obtiene de matiz en cada pixel se considera el valor capturado y se le agregan los valores de corrección en relación a la cámara y los valores de corrección en cuanto al proyector así nos podemos asegurar de que estamos compensando lo que varía la proyección y lo que varía lo que es la cámara aquí tenemos una comparación de lo que serían los valores proyectados en el rojo el verde y el azul este era el valor ideal tenemos la imagen que se captura y la imagen que se calibra podemos ver que entre las dos nos alcanza a notar una gran diferencia los colores parecen ser muy similares sin embargo al extraer un perfil de línea tenemos que lo que es la imagen capturada y la imagen calibrada en la imagen calibrada teníamos una respuesta más uniforme reduciendo lo que era el ruido que se tenía en la imagen capturada y principalmente vimos que se reduce lo que es el cruce de color que este es uno de los principales problemas que se tienen en todas las técnicas donde se utiliza la proyección de color enseguida se trabajó con lo que fue la proyección captura y procesamiento de las imágenes para la proyección se utilizaron seis franjas de color en el cual tenemos las franjas en color azul amarillo magenta el cian rojo y el verde estos colores se utilizaron ya que se vio en el matiz que eran los que están más separados y por lo tanto podíamos reconocer con mayor facilidad lo que es el software se implementaron seis giros de forma predeterminada del objeto entonces esta sería la posición inicial o de cero grados después se van a realizar los seis giros de 60 grados cada uno y como sabemos que cada color va a estar asociado a una altura distinta lo que se hizo fue implementar un corrimiento de las franjas hacemos cinco desplazamientos sobre el objeto para obtener mayor información y después se lleva a cabo el giro de 60 grados se lleva a cabo de nuevo el corrimiento y se vuelve a hacer lo que es el giro así podemos ver que se va obteniendo lo que es la información de las zonas que faltan por la oclusión se va haciendo la proyección sobre toda la superficie y con el corrimiento nos aseguramos de tener la mayor información posible del objeto en lugar de tener un solo valor al tener todas las imágenes capturadas se lleva a cabo un procesamiento en esta etapa se realizan diferentes actividades desde reducir el tamaño de la imagen para acelerar el proceso de análisis se reduce lo que se elimina el fondo para asegurarnos de no tener variaciones en lo que son los pixeles de fondo se filtra aquí los colores para tener una variación más gradual dentro de las mismas franjas de color y aquí es donde se implementa lo que es la ecuación de calibración aquí es donde se compensa la imagen capturada dependiendo de lo que era el matiz que se variaba con el proyector y con la cámara pudimos hacer una comparación de lo que es la imagen solamente con el procesamiento utilizando una herramienta que se encontró que es el colorímetro digital en el cual podemos extraer los valores RGB o las componentes RGB para un punto de la imagen en este caso se tomó un píxel en el rojo un píxel en el verde y un píxel en el azul pudimos observar los valores las componentes RGB para cada uno y compararlas con lo que es la imagen después de que se calibró y pudimos observar que se mejoraba lo que era la componente en el rojo y se reducía lo que era el cruce de color en el caso del verde que es uno de los más difíciles de identificar vimos que lo que podíamos hacer era reducir el cruce con el azul que era uno de los principales colores con el que se va a cruzar entonces aquí podemos ver que lo que es la calibración y lo que es el procesamiento mejoran lo que es la calidad del color que se está capturando y que podemos reducir ese cruce de color después se lleva a cabo lo que es el análisis de color se determina cómo se van a asignar las alturas y se obtiene lo que son los diferentes mapas de altura que se van a obtener para la identificación de color se trabajaron dos métodos distintos aquí no hay una función directa en LabVIEW que pueda hacer lo que es la identificación o que pueda clasificar todos los colores entonces se trabajaron dos métodos distintos lo que es el clasificador de color y lo que es el de rangos de matiz el clasificador de color nos permite trabajar en lo que son regiones de pixeles y los rangos de matiz nos permiten clasificar el color de cada pixel dentro de lo que es el clasificador de color este método se desarrolló durante la maestría pero al inicio de lo que fue el trabajo se siguió trabajando con lo que era este clasificador en sí como trabaja este método que se desarrolló es analizar una región de 4 pixeles de la cual podemos extraer lo que es el vector de color que es este de aquí abajo que contiene la información del matiz la saturación y lo que es la intensidad en este caso esta herramienta nos permitía ignorar lo que era el valor de intensidad y considerar únicamente el matiz y la saturación y comparaba lo que era el vector de color de la región analizada con lo que era el vector de color de muestras que se tomaron en un archivo que se generó al iniciar el proyecto con el cual teníamos muestras de los diferentes colores que se podían presentar comparaba las diferentes muestras con la región analizada comparaba los vectores y determinaba con cuál tenía la mayor semejanza y lo clasificaba toda la región de pixeles en el color con el que tenía mayor similitud después tomaba la siguiente región volvía a hacer la comparación de los vectores de color y lo clasificaba a los 4 pixeles con esa región y así se iba analizando de 4 pixeles en 4 pixeles sin embargo uno de los problemas que se observó con este clasificador es que muchas regiones no eran identificadas correctamente el clasificador se tenía que llevar a cabo una etapa de entrenamiento y había pixeles que no podía reconocer o distinguir y separar de diferentes muestras entonces los clasificaba incorrectamente además de que el tiempo que le tomaba llevar a cabo el análisis de cada región de pixeles era muy largo por eso se desarrolló un segundo método que se llamó rangos de matiz en el cual la imagen que está en lo que es el espacio RGB se convierte a lo que es HCL y se extrae lo que es el valor de matiz de este valor de matiz se divide en seis rangos de 60 grados en el que cada rango va a corresponder a un color distinto aquí encontramos que el amarillo el cian y el magenta eran muy difíciles de identificar y que muchas veces se podía confundir con alguno de los otros colores entonces lo que se hizo fue hacer una corrección en el cual ampliamos los rangos de los colores que eran más difíciles de identificar que eran el amarillo el cian y el magenta y se redujo lo que era el espacio para el rojo y para el azul que son los más fáciles para reconocer o que podemos separar de los demás colores al comparar lo que fueron los dos métodos vimos que con lo que era el clasificador de color se tenía mucho ruido en la identificación de pixeles veíamos que muchos pixeles no se clasificaban correctamente mientras que con los rangos de matiz aun cuando había algunas zonas donde no se hacía la identificación correcta teníamos una mucho mejor clasificación además de que los rangos de matiz nos permiten identificar cada pixel individualmente sin importar los valores de los pixeles vecinos mientras que el clasificador toma una región de 4 pixeles además de que el tiempo para solamente esta imagen en el clasificador tomaba hasta 37 segundos para lo que era de rangos de matiz le toma .05 segundos entonces esto permitía acelerar bastante lo que era la etapa del análisis una vez que se identifica el color teníamos que asignar los valores de altura para tener los valores de altura real se hizo esta conversión a unidades reales iniciando en los ejes x y y que en este caso depende únicamente de lo que es la resolución de la imagen y de lo que es el campo de visión que se tiene aquí encontramos que cada píxel tiene un tamaño de 100.4 micrómetros y para lo que es el eje z que es donde vamos a tener los valores de altura este es el eje que nos interesa ya que es el que vamos a relacionar al color en el cual tenemos que colocamos una pantalla en lo que es el eje óptico de la cámara sobre la cual pudimos medir lo que era el tamaño real de cada franja encontramos que para cada franja de 10 píxeles se tiene un tamaño de 2.6 milímetros y con cada corrimiento que es de 2 píxeles tenemos .52 milímetros que se van a ir desplazando así nosotros pudimos llegar a una pendiente de valores que se van a asignar a cada franja de color en la cual considerando lo que es el campo de visión nosotros sabemos que no va a ser el mismo valor de altura para lo que es la región que esté más cercana al proyector y la región que esté más alejada entonces vamos a tener una pendiente de alturas que se pueden tomar a lo largo de la proyección y lo que se hizo fue colocar la pantalla en la región más cercana al proyector dentro del campo de visión y la región más alejada dentro del mismo campo de visión aquí nosotros tenemos lo que es el análisis que se hizo para el caso de la franja azul esto se repitió para cada una de las franjas en el cual nosotros podemos sacar lo que es esa pendiente de proyección tomando lo que fue la altura medida en el punto más cercano que fue de un milímetro y en el punto más alejado que fue de 1.6 milímetros utilizando lo que es la ecuación de la pendiente nosotros podemos asociar lo que son esos valores de altura en el caso de las yes tendríamos la altura que se midió las h y en lo que sería x tendríamos la resolución de la imagen que serían los 1280 pixeles que se tienen a lo largo del campo de visión podemos sacar lo que es la pendiente para el azul tomando los valores medidos y con esto podemos utilizar lo que es la ecuación de la recta en la cual nos va a permitir calcular lo que es el valor de altura para el azul dependiendo del pixel que se esté analizando tomando en cuenta la pendiente calculada el pixel que se analice dentro del campo de visión y lo que sería b sería en este caso lo que es la altura en donde se inicia la proyección aquí podemos ver las pendientes calculadas para lo que son cada una de las franjas de color las alturas que se calcularon a 42.5 centímetros del proyector o lo que sería a la mitad de la imagen 640 píxeles pero también sabemos que con cada corrimiento los valores de altura van a incrementarse tenemos que esta altura va a aumentar .2 milímetros con cada corrimiento y lo que es la altura en el punto más lejano va a aumentar .32 milímetros con cada corrimiento entonces estos valores se tienen que considerar para calcular lo que son las pendientes con cada uno de los corrimientos sin embargo todos estos cálculos no se tienen que hacer de forma manual el software hace tomando lo que son estos valores iniciales que se midieron y los corrimientos puede hacer el cálculo automáticamente de cada pendiente dependiendo de cuál corrimiento se está analizando y dependiendo del color y el píxel que se esté considerando se puede calcular cualquier valor de altura una vez que se asigna el valor de altura a cada píxel dependiendo del color que se detectó se puede obtener lo que se le llamó un mapa de altura en el cual tenemos que es una imagen en escala de grises en el que cada tono corresponde a un nivel de altura distinto se obtiene un mapa de alturas con cada corrimiento y después podemos juntar lo que es la información y obtener un mapa de altura promediado este procedimiento para identificar el color y asignar las alturas se debe repetir con cada uno de los giros del objeto entonces tenemos que se van a generar seis giros diferentes de la superficie tenemos que dentro de lo que son estos giros de forma predeterminada están los seis giros de cada uno de 60 grados pero el software permite seleccionar una cantidad distinta de giros dependiendo del objeto que se utilice si es un objeto muy sencillo se pueden reducir los pasos o los giros que se van a hacer o si es un objeto más complejo se puede aumentar lo que es el número de giros después se tiene que juntar toda esa información que se obtuvo y fusionarla para obtener un solo mapa de altura y poder obtener la reconstrucción para lo que es la fusión del mapa de altura se compararon dos métodos distintos en el cual se comparó lo que fue la transformada de Wavelet utilizando una herramienta que se encontró en MATLAB en donde se obtienen dos mapas de altura se obtiene la transformada de Wavelet y se lleva a cabo la descomposición esta herramienta permite determinar el número de descomposiciones o niveles en los que se va a descomponer la imagen y después se lleva a cabo lo que es la fusión en cada uno de esos niveles para la fusión multiescala en este caso la herramienta nos permite seleccionar cuál método se va a utilizar para hacer la fusión en cada uno de los niveles en los que se dio la descomposición y encontramos aquí en este caso que podíamos seleccionar dentro de todos los métodos espaciales y se seleccionó el método del máximo simple después se obtiene la transformada con la transformada inversa de Wavelet se obtiene lo que es el mapa fusionado a este mapa resultante le podemos fusionar posteriormente lo que es el mapa que se obtuvo con el siguiente giro y así sucesivamente hasta completar todo el mapa enseguida tenemos lo que es el mapa de alturas para lo que sería el caso de lo que son el método que se propuso este fue un método espacial que nosotros desarrollamos en el cual se toman igual dos mapas de altura y el primer paso es que se eliminan las zonas donde se tiene información en común y se hace una suma directa de las zonas que son diferentes entre los dos mapas después se genera una máscara y se extraen las zonas donde se tiene información común entre los dos mapas y se fusionan utilizando lo que es el método del máximo simple al tener únicamente la zona donde se tenía información en común esta se podía fusionar con la suma de las zonas diferentes y obtener lo que era el mapa completo así se podía ir haciendo lo que era la fusión con cada uno de los mapas y obtuvimos lo que era el resultado del mapa fusionado con lo que era la transformada de Wavelet utilizando la herramienta que se encontró en MATLAB con lo que era el mapa fusionado utilizando el método que se propuso y encontramos que con el método propuesto veíamos una fusión mucho más uniforme un mejor resultado que la que encontramos con la transformada de Wavelet ya que en la transformada vimos que se formaban estas líneas delgadas en las cuales estas líneas se forman donde se da la unión de las diferentes regiones o fusiones de los diferentes mapas y estas líneas generaban bastante ruido al momento de querer reconstruirlas ya teniendo lo que era el mapa con las alturas tenemos lo que es la reconstrucción final tenemos aquí el caso de lo que sería una esfera de unicel lo que es un mapa resultante perdón lo que es la reconstrucción completa podemos ver cómo se llevó a cabo la fusión de los mapas y cómo se obtiene toda la reconstrucción de la esfera en este caso tenemos que el tiempo de reconstrucción es de tres minutos le toma este tiempo ya que tiene que hacer el análisis de color y lo que es la fusión de imágenes o sacar los valores de altura para cada una de las imágenes capturadas el tiempo de proyección y de captura de las imágenes es solo de 40 segundos una vez que se pasa este tiempo de proyección y captura el objeto se puede mover o se puede quitar y el software se queda analizando toda la información para obtener la reconstrucción final en el caso de lo que es la máscara cerámica tenemos el mismo tiempo de reconstrucción podemos ver cómo se fusionaron todos los diferentes mapas se puede apreciar lo que es la reconstrucción completa en este caso por los mismos relieves que tenemos en la superficie podemos ver cómo de esas zonas no podemos obtener información se forman sombras en las cuales no podemos obtener lo que son las alturas y por eso tenemos todavía esas zonas de oclusión pero podemos apreciar las diferentes alturas a lo largo de la superficie se pudo extraer lo que es la textura real del objeto podemos ver un video de lo que es la reconstrucción como al girarla podemos apreciar toda la esfera completa con la textura que tiene entonces podemos ver que son objetos en color blanco para que no alteren el color que se identifica en el caso de la máscara podemos ver cómo hay zonas donde no se tiene los valores de altura correctos como hay ruido en ciertas zonas por las sombras que se forman pero podemos apreciar las diferentes alturas que se están detectando a lo largo de lo que es la superficie para evaluar estos resultados hicimos diferentes pruebas con un objeto del cual conociéramos sus medidas y de esta forma con esos resultados pudimos llevar a cabo lo que era el análisis de los datos y valorar lo que eran los resultados que obteníamos con nuestra técnica para las pruebas finales se utilizó lo que era una pendiente un plano inclinado que se diseñó en SOLIDWORKS y se llevó a la impresora 3D del cual nosotros podemos conocer lo que son las medidas reales aquí nosotros pudimos hacer pruebas con la luz encendida y con la luz apagada y ver que el encender la luz no nos alteraba los resultados sin embargo las pruebas se hicieron con la luz apagada para asegurarnos de tener el mejor resultado posible podemos ver la reconstrucción que se obtuvo del plano inclinado y de aquí el tiempo de reconstrucción vimos que era mucho menor aquí el tiempo de reconstrucción es de 20 segundos y el tiempo de proyección es solo de 5 segundos ya que como es un objeto muy simple no es necesario llevar a cabo la rotación y no es necesario obtener tanta información o tantos giros del objeto para llevar a cabo lo que fueron las mediciones las pruebas se realizaron siguiendo el siguiente proceso que fue abrir el software conectar la cámara encender el proyector configurar las opciones necesarias ejecutar el software apagar el proyector la cámara cerrar el software y guardar los archivos entre cada instrucción tomamos un tiempo de 15 segundos y este proceso se repitió para las 45 muestras que se tomaron de estas muestras para comparar los valores obtenidos con la técnica tuvimos que medir regiones distintas a lo largo de la superficie se hicieron tres marcas en las cuales se tomaron los valores reales y se tomaron los valores capturados o obtenidos con la técnica que nosotros propusimos para obtener los valores que nosotros obtuvimos con la técnica se identificó primero cuál línea o cuál punto se iba a analizar entonces determinamos aquí utilizando iMac Vision lo que era la ubicación de las tres referencias y sacamos el renglón del cual iba a ser necesario que extrajeramos los valores de altura para cada uno de los puntos de referencia al extraer lo que eran esos valores de altura los podíamos comparar con los valores reales los cuales los pudimos medir con un vernier aquí tenemos para el punto 1 que es de 2.8 milímetros para el punto 2 tenemos que es de 8.25 milímetros y para el punto 3 tenemos que es de 14.15 milímetros tenemos aquí lo que son los datos registrados para cada uno de los puntos de referencia para las 45 muestras podíamos ver que todos se acercaban a lo que era el valor real que medimos con el vernier para sacar lo que era un estudio de los datos que se obtuvieron se obtuvo lo que fue el histograma con lo que era la distribución normal una curva de la distribución normal y veíamos que para los tres puntos de referencia teníamos una aproximación a lo que era este tipo de distribución principalmente en el punto 3 podíamos ver lo que era la semejanza que se tenía con la distribución normal para asegurarnos de que se cumpliera con esta distribución se llevó a cabo lo que fue la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada la cual se realizó utilizando tres grados de libertad y tomando un nivel de significancia de 5% se extrajo el valor de chi cuadrada esto se realizó utilizando MATLAB aquí en MATLAB nos entregó el valor de chi cuadrada que para el punto 1 es de 1.54 utilizando la tabla de los valores de chi cuadrada encontramos que para tres grados de libertad y lo que era el nivel de 5% de significancia tenemos un valor crítico de 7.81 al comparar nuestra chi cuadrada con el 7.81 veíamos que quedaba por debajo de lo que era este valor entonces teníamos que se estaba cumpliendo con lo que era la distribución normal repetimos para el punto 2 y para el punto 3 y vimos que en los tres casos se cumplía con que los valores de chi cuadrada eran menor al valor crítico y por lo tanto cumplíamos con lo que era esta distribución normal encima lo que nos entrega en la prueba que se realiza es un valor de 0 o 1 el 0 lo entrega cuando se cumple con la distribución normal y el 1 lo entrega cuando se tiene una distribución distinta en los datos que se ingresaron entonces podíamos ver que para los tres puntos de referencia se cumplió con lo que era el 0 en la prueba de aquí pudimos graficar también lo que eran las alturas reales que se tienen en la línea roja y los valores medidos que se tienen en los puntos azules para el punto 1 veíamos cómo se aproximaban al valor real para el caso del punto 2 vimos también cómo se aproximaban teníamos aquí algunas variaciones y lo que era para el punto 3 entonces pudimos comparar los valores reales con los medidos y sacar lo que fue la media del error para cada punto y lo que fue la desviación estándar del error de aquí con estos valores se puede sacar lo que es la exactitud y la precisión tenemos que la exactitud es igual a lo que es la media del error y la precisión sería más menos tres veces la desviación estándar para los valores de referencia tenemos la exactitud para el punto 1 el punto 2 y el punto 3 van a ser de punto 11 punto 25 y punto 01 milímetros para cada uno de los puntos que se mencionaron y la precisión para el punto 1 vamos a tener que va a ser de más menos punto 09 milímetros para el punto 2 de más menos punto 27 milímetros y para el punto 3 de más menos punto 54 milímetros entonces veíamos que lo que es la exactitud y lo que es la precisión eran buenas para los resultados que se obtuvieron los valores eran cercanos al valor real y se tenía poca variación entre las mediciones vimos que la diferencia entre los diferentes puntos de referencia está asociado a lo que es la identificación de color que se realizó en cada uno de los puntos como conclusiones del trabajo realizado tenemos que la técnica que nosotros propusimos utilizando únicamente lo que es la identificación de color para asignar valor de altura real y lo que es la configuración ortogonal pueden darnos resultados y pueden darnos la reconstrucción completa muy semejante a lo que es el valor real sin la necesidad de utilizar alguna de las técnicas convencionales sin la necesidad de utilizar lo que es la triangulación o corrimiento de fase que son las técnicas que más utilizan y no tenemos que hacer conversión del resultado de la fase a convertir la unidad de reales vimos que nuestra configuración y el análisis que propusimos tienen ventajas como el que es muy simple que es directa la asignación de los valores de altura no hay que hacer alguna conversión tenemos ahí que podemos obtener la reconstrucción completa pero también vimos que teníamos algunas limitantes tenemos que esta limitante es principalmente lo que es la oclusión la oclusión vimos como la podíamos reducir haciendo un giro del objeto pero aún así vamos a tener oclusiones cuando se tengan superficies donde tengamos irregularidades o se tengan cambios abruptos de altura además de que necesitamos utilizar la técnica en objetos de color blanco ya que si son de color vamos a alterar el color que se está identificando vimos en los resultados finales cómo se tenía una buena aproximación entre lo que es el valor real y lo que era el valor que se reconstruye con la técnica vimos también que la exactitud y la precisión van a depender de lo que es la identificación de color si la identificación de color se mejora también va a mejorar lo que es el resultado que se puede obtener y por último el software que se desarrolló tenemos que integra completamente todas las diferentes etapas desde la generación de las franjas la proyección captura procesamiento el análisis que se realiza para identificar el color asignar alturas llevar a cabo la fusión de los mapas todo lo realiza el mismo software no es necesario que estemos abriendo programas distintos para llevar a cabo cada una de las etapas en cuanto a los artículos que se tienen publicados se tiene el artículo de revisión de técnicas de perfilometría en la revista de óptica pura y aplicada se presentaron dos artículos en congreso uno fue en el 2018 para OSA y el otro fue en el 2019 para RIAO y tenemos un cuarto artículo que se encuentra en revisión para la revista Optical Engineering en donde se presentan los resultados finales que se obtuvieron con la técnica en cuanto a trabajo a futuro aquí tenemos algunos puntos que todavía se podrían mejorar considerando las limitantes que se tienen tenemos que la identificación de color puede ser mejor principalmente en las zonas donde se tiene la unión entre diferentes franjas encontramos que donde se unen las franjas se forma un color distinto una de las pruebas que se realizaron fue colocar un espacio oscuro entre las franjas y teníamos que podíamos mejorar lo que era la identificación de color por esta separación sin embargo al asignar los valores de altura este espacio nos va a cambiar esos valores entonces aquí una de las ideas que se podría realizar ya como una mejora sería o considerar cómo analizar lo que es este espacio o tomar en cuenta los pixeles vecinos para asignar la identificación correcta y otra de las trabajos que se otro de los puntos que se podría mejorar son las zonas de oclusión sabemos que hay una oclusión todavía en lo que es la parte central de los objetos pero en todos los sistemas de reconstrucción se tienen oclusiones sin embargo lo que es esta oclusión se puede reconstruir ya sea utilizando lo que es la interpolación o se podría si se quisiera reconstruir con los valores reales se podría utilizar un montaje auxiliar en el cual una de las pruebas que se realizó fue colocar un espejo entre el proyector y el objeto hacer la proyección sobre la zona donde se tiene la oclusión pero aquí se tendría que utilizar una técnica distinta se tendría que utilizar ya sea corrimiento de fase o utilizar lo que es el análisis por la transformada de Fourier o utilizar franjas binarias cualquiera de las técnicas que son fuera del tema que se propuso para analizar únicamente esa sección de la región de oclusión y después fusionar ese resultado con el obtenido con la técnica que nosotros propusimos pero estas serían mejoras que todavía se le podrían hacer al trabajo es